Gracias. 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 Ya. Ahora sí. Vamos. Buenos días, estamos experimentando problemas técnicos, pero menos mal ya estamos aquí y quiero nuevamente darle un cordial y caloroso saludo para quienes se conectan en este espacio, de igual manera quiero saludar a los panelistas e invitados que nos acompañan. Les habla Juan Pablo Ramírez Álvarez, soy el secretario de participación ciudadana de la ciudad de Medellín y quiero recordarles que uno de los principios básicos de lo que hemos planteado nosotros como esa democracia imparable en la Medellín Futuro es el diálogo y la construcción de ciudad desde las diferentes miradas. Por eso el día de hoy tenemos un diálogo con actores del territorio, ellos nos contarán su visión de Medellín desde el presupuesto participativo. ¿Y por qué es el motivo de este foro? Pues porque desde el próximo martes 12 de enero iniciaremos las jornadas de priorización o más conocidas como las votaciones de presupuesto participativo, ellas irán hasta el 26 de enero. Entonces desde el 12 al 26 de enero tendremos las jornadas de priorización o votaciones del presupuesto participativo y queremos precisamente que sean los líderes y lideresas, que sean las ciudadanas y los ciudadanos los que nos cuenten a todos y que le cuenten a los ciudadanos cómo funciona este proceso, para qué sirve el presupuesto participativo, de qué manera impacta las comunidades y demás detalles que se viven en este proceso. Así que quiero darle paso para un breve saludo a cada uno de nuestros invitados para que se presenten en un momento y le cuenten a Medellín cuál es su rol dentro de la participación ciudadana y cuál es su rol dentro del proceso de presupuesto participativo. Quiero saludar en primer lugar a una gran mujer, quiero saludar a una mujer, ella es la presidenta de la Junta Administradora Local de la Comuna 1, la Edil Yurixa Andrea Ovalle. Edil, Edila, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, secretario, y a las personas que nos están diciendo y a mis compañeros de Edil, que nos están acá. Muchísimas gracias por su saludo y, bueno, a todas las personas que nos ven, mi nombre es Yurixa Ovalle, soy la presidenta de la Junta Administradora Local de la Comuna 1, una mujer joven, una mujer que tiene grandes procesos en nuestro territorio y, bueno, importantísimo este espacio para hablar un poco sobre el tema de presupuesto participativo que nos lleva al desarrollo territorial y a que las personas de nuestras comunas decidan cuál va a ser el futuro de esa destinación, de ese recurso, que se da con el 5% en Medellín. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y recordemos que los Ediles es la primera autoridad de planeación de un territorio. Ustedes seguiremos trabajando juntos. Quiero saludar en este momento también al señor presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 16 Belén. Edil Santiago Gómez, ¿cómo está? Es un placer tenerlo por acá. Secretario, un especial saludo para usted, para todos los que nos acompañan y todos los que nos están viendo. Mi nombre es Santiago Gómez Ospina, soy presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 16. Muy contento de que se pueda dar este espacio, secretario, porque yo creo que es un espacio muy, muy valioso estas elecciones de presupuesto participativo. Esto también hace parte de la fiesta de la democracia y, bueno, desde el año 2020 hemos venido trabajando muy fuerte para poder consolidar la participación en las comunas de Medellín, no solamente en la Comuna 16, sino en toda nuestra ciudad, porque la participación es muy, muy valiosa para todos. Y vuelvo y reitero qué tan importante estos espacios para seguir promoviendo y consolidando nuestra democracia. Gracias, querido Edil Santiago, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 16 Belén. Ahora quiero saludar a Edil Alexander Gómez, él es el presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 8 Villahermosa. Un cordial saludo. Secretario, un saludo muy especial a usted, a todo el equipo y a todas las personas que se conectan en estos momentos para conversar de este valioso tema, presupuesto participativo, sin lugar a dudas, un tema que toca y trasciende sobre la democracia, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel internacional. Un tema que permite potenciar el desarrollo local y social en las comunidades, un tema que permite fácilmente identificar necesidades y acercar con la administración unas posibles soluciones. Presupuesto participativo tiene unos antecedentes y qué rico, secretario, poderlo conversar y tocar en este importante escenario. Un saludo muy especial. Muchas gracias, querido Edil Alexander Gómez, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 8 Villahermosa. Ahora vamos a saludar también al Edil Fernando Pulgarín, él es el presidente de la Junta Administradora Local de mi Comuna 4 Aranjuez. Bueno, un saludo a mis compañeros Ediles, Edila, Yurixa, secretario. Bueno, muchas gracias por la invitación, un espacio vital. Nosotros desde las corporaciones públicas somos los primeros llamados a la promoción de la participación, que miremos cómo se están ejecutando los recursos públicos y sobre todo, esas gran oportunidades de la destinación de ese 5% para los territorios que van en sintonía con la comunidad, conectada con la administración municipal. Entonces, vital desde nuestro rol y vital este ejercicio que estamos haciendo acá, dialógico de conversar con cada uno de los territorios en el marco de la promoción de las votaciones de presupuesto participativo. Muchas gracias, entonces, hasta este punto a los Ediles, a la Edila, porque este es apenas el abrebocas y en este momento pasamos ahora sí a lo que nos convoca. En este momento entraremos en un diálogo franco y sincero acerca de cómo es el proceso del presupuesto participativo para llegar hasta la priorización y reitero, en un diálogo franco y sincero, cómo esa ruta, el proceso de la ruta de presupuesto participativo en sus territorios se ha implementado y también para que finalmente podamos invitar a los ciudadanos de sus comunas, pero también de todo Medellín, para que participen y voten en las próximas elecciones de presupuesto participativo. Quiero iniciar preguntándole al presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 16 Belén, Santiago Gómez. Santiago, ¿qué es el presupuesto participativo y cómo ha impactado puntualmente en la Comuna 16 Belén? Bueno, secretario, el presupuesto participativo, como lo acaba de mencionar mi compañero, es el 5% del presupuesto de Medellín y nosotros lo implementamos en la Comuna 16 Belén. Lo implementamos con varios temas, son muchos, porque realmente por medio del presupuesto participativo podemos sacar adelante muchos, muchos proyectos. Podemos sacar adelante proyectos para la educación superior, podemos sacar adelante proyectos para la infraestructura en las comunas, podemos sacar adelante proyectos para los adultos mayores, para la promoción de los derechos humanos, para la promoción de los derechos de las mujeres, podemos sacar adelante proyectos para el cuidado del medio ambiente. Es súper, súper importante este espacio de presupuesto participativo. Y secretario, yo quiero mencionar una cosita que hace ratico estaba hablando con un secretario de Educación del municipio de Ciudad Bolívar, y él me comentaba que en Ciudad Bolívar no tienen la posibilidad de tener un presupuesto participativo y me decía, qué tan valioso para ustedes que pueden implementar ese presupuesto participativo, aprovechenlo mucho. Yo creo que es súper importante que las comunidades puedan democratizar los recursos, que puedan participar de la inversión de los recursos en las comunas. Entonces, realmente es un espacio muy valioso de presupuesto participativo, son recursos los cuales la comunidad puede entrar a priorizar, porque la comunidad es la que sabe realmente dónde están las necesidades en las comunas de Medellín, y qué tan importante que la comunidad pueda decir, estos recursos necesitamos invertirlo puntualmente en estas, en estas, en estas actividades, y para esto planteamos estos y estos y estos proyectos. Como digo, son muchos temas que se pueden trabajar por medio de presupuesto participativo, y en serio es muy, muy valioso esta participación en el presupuesto participativo y en las elecciones de estos proyectos. Gracias, gracias, querido presidente de la Junta Administradora Local de Belén, y como bien lo decía el Edil Alexander Gómez de la Comuna 8, esto es un ejemplo no sólo para la ciudad, sino para el país, tal vez para el mundo, Medellín, en Colombia, es una de las ciudades que ha implementado de la mejor manera el presupuesto participativo y lo sigue haciendo, pero hoy en el contexto actual de una Medellín que se piensa como Valle del Software, de una Medellín que tiende hacia la Cuarta Revolución Industrial, y en medio también de la pandemia, hemos decidido hacer las elecciones 100% virtuales a través de la página, de la plataforma, que encontrarán en la página www.medellindecide.com. A través de esta plataforma haremos este ejercicio de priorización, y yo quiero preguntarle a la Edil Yurixa O'Valle, ¿qué piensa del hecho de que las nuevas tecnologías se integren a la participación ciudadana? Y más, como lo decía anteriormente, cuando estamos haciendo en Medellín un Valle del Software. Bueno, secretario, con respecto a este tema, yo creo que es un reto que tiene la ciudad, sobre todo porque nos estamos direccionando hacia esa Medellín, que queremos hacer esa Medellín tecnológica también, y que aún existen muchos retos, en este caso el tema de las periferias, en este caso de las desigualdades o inequidades, para poder acceder a la tecnología y al tema de información. Yo creo que estas votaciones van a ser un reto, y es una prueba piloto que nos va a llevar a que nos vayamos centralizando a qué es lo que vamos a tener en el futuro, a qué es lo que tenemos que estar direccionados, y a qué le tenemos que apuntar. Este es el momento perfecto para ir analizando cuáles son esas metodologías, esos retos, los cuales tendremos que asumir para seguir mejorando estos procesos. Esta va a ser, esta prueba que va a ser totalmente virtual, y que es necesario, sobre todo por el tema de la pandemia. Sé que están las mejores energías para este proceso, y sé que desde nuestras comunidades podemos sacar adelante este proceso. Entonces, es un reto, un reto para muchos lugares de Medellín, y es un reto que se tendrá que asumir como municipio y también como comunidad. Muchas gracias, querida Edil, y también muchas gracias por el compromiso que usted y cada uno de los Ediles que está acá ha tenido con este reto, que ha sido un reto enorme sacar adelante una ruta de presupuesto participativo en medio de toda la pandemia. Y quiero aprovechar aquí a hacer un paréntesis para reconocerle a ustedes cuatro, al Edil Fernando Pulgarín, al Edil Yurixa Andréa Ovalle, al Edil Santiago Gómez y al Edil Alexander Gómez, entre otros de la ciudad, que se han echado al hombro una gran responsabilidad, han sesionado con sus consejos comunales de planeación, y también con los corregimentales, en medio de una pandemia, con todo el juicio a través de las herramientas digitales. Yo de verdad que de acá los aplaudo, los felicito, y les agradezco no solo como secretario de Participación Ciudadana, sino como ciudadano de Medellín. Y de verdad que los ciudadanos que nos ven en este momento, les digo que lo que han hecho los Ediles han sido, y las Edilas han sido maratónicos, junto a los demás representantes de los CSPs, a los representantes de los sectores, ha sido de verdad heroico sacar adelante lo complejo que es la ruta, y lo vamos a ir entendiendo en el camino. Por eso, presidente Alexander Gómez, no faltan las críticas en el ejercicio, pero aquí hemos hecho un ejercicio democrático, aquí hemos hecho un ejercicio transparente, aquí hemos hecho un ejercicio participativo, así voces disonantes quieran manifestarlo de otra manera, pero nuestro trabajo se acredita con más trabajo, como el trabajo que ustedes han hecho, que lo han demostrado, y ante las críticas han intensificado el desarrollo y el desempeño en los consejos comunales y en sus presidencias. Yo quiero saber desde su comuna, ustedes cómo se vieron involucrados en el proceso del presupuesto participativo de esta versión, y cómo han sido partícipes en la construcción de lo que priorizarán los ciudadanos a partir del próximo martes 12 de enero. Secretario, sin lugar a dudas, estamos padeciendo hoy en día un nuevo escenario, un escenario que anteriormente nunca habíamos tenido la posibilidad de palpar, un escenario que nos obliga básicamente a adaptarnos a la modalidad virtual, para eso yo traigo siempre a colación una frase, y más que todo la digo durante toda esta época de pandemia, y es que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y precisamente esos cambios que hoy padecemos implican y nos obligan a que las elecciones y las priorizaciones se hagan en modalidad virtual. Muchas personas han sacado a flote del secretario de que quizás es un proceso mucho más riguroso, un proceso que cansa mucho más, un proceso que casi no se conoce, pero vuelvo a insisto, las circunstancias nos han llevado a eso, nos ha obligado básicamente a eso. El ejercicio que hoy se está planteando es un ejercicio que no solamente va a plantearse por estos días, sino que también es un ejercicio que va a plantear a futuro, a mediano y a largo plazo. La Junta Administración Local, de manera muy juiciosa, ha organizado, obviamente, a través de sucesiones, con el Consejo Comunal de Planeación, una serie de proyectos que considera importantes. Nosotros consideramos que lo más importante para esta época de pandemia es un enfoque lentamente social, ubicarnos en las comunidades, ubicarnos en la población, ubicarnos en lo que está padeciendo actualmente con el tema de reactivación económica, con el tema de seguridad alimentaria, entre otros factores que, vuelvo a insisto, son importantes. Un Ministerio Local como una Ocho ya da un hincapié muy importante a la participación, con sus dificultades, claramente, pero desde luego con mucha disciplina y con mucha perseverancia para que estos procesos salgan a flote. La modalidad que se nos viene ahorita, del 12 al 26 de enero, es una modalidad en la cual hay que hacer mucha pedagogía, hay que conversar constantemente con la población e instruirla acerca de qué es presupuesto participativo, cómo está funcionando esa modalidad y, de esta manera, promover la participación masiva de los territorios. Ojalá siempre de manera coordinada, simétrica, pero también una participación libre y autónoma desde las comunidades a elegir propiamente los proyectos que consideran más pertinentes. Gracias por la invitación, Alexander Gómez, presidente de la JAL de la Comuna Ocho. Quiero invitar ahora al presidente de la Junta Administradora Local de Aranjuez para que nos cuente muy rápidamente ante las críticas, otra de las críticas que escuchamos en reiteradas ocasiones, es que el presupuesto participativo está solo dado en beneficio de las juntas administradoras locales o de las juntas de acción comunal o de los actores que participan en este proceso. ¿Qué decirle a esos críticos y qué decirle a la ciudadanía en general para que entiendan que el presupuesto participativo no es solo para esos públicos, sino que beneficia a toda la ciudadanía? ¿Qué mensaje podríamos dar ahí, Edil? Bueno, secretario, gracias. Yo podría decir ahí que, y si usted me lo permite, esto es un proceso que ha sido ampliamente socializado y concertado. Hoy quienes estamos en este espacio representamos corporaciones y organismos donde hemos debatido por horas, infinidad de horas, desde la virtualidad, qué es lo mejor para las comunidades, pero no solo a través de los representantes. Han habido espacios dentro de la ruta de PP como lo son la recolección de insumos, como son los diálogos, donde la comunidad en general, desde sus distintos barrios, desde cada rincón de las comunas, han tenido la posibilidad de poner su sello, de sentar su voz, su voz crítica también, de qué es lo mejor desde esta participación del presupuesto para que se asienten las comunidades. Asimismo, hemos tenido una secretaría de participación con un rol territorial que ha sabido comprender, que ha sabido escuchar, que ha estado en los territorios, que ha validado también esos espacios de representación política como son las juntas de administrarla local. No habíamos tenido una secretaría que le había dado ese valor a esa dignidad de lo que son los ediles y las corporaciones públicas de discusión y debate. Pero esto ha traído también en el marco de las nuevas condiciones, del contexto, de revisar críticamente las nuevas dinámicas en los territorios, pues iniciativas vitales. Hoy, a través de presupuesto participativo, la comunidad va a tener la posibilidad de apoyar a cientos de estudiantes de las instituciones de educativas públicas en materia de conectividad tecnológica. Hoy vamos a tener esa posibilidad a través de un decreto transitorio que venía a partir de la petición de las comunidades, de los ediles, de los consejeros comunales, para solucionar esa situación de conectividad que venían presentando estudiantes en las instituciones educativas. Obviamente van a ser priorizadas y estudiantes priorizados también que tengan la real necesidad para así, digamos, surtir una solución y tramitar lo que se venían dando en las situaciones en el marco de la pandemia, ¿cierto? Pepe, en ese marco también histórico de lo que han sido los procesos latinoamericanos. Hoy Medellín es pionera en esta metodología, en el acompañamiento. Tenemos un equipo profesional que se ha venido pensando a lo largo de todos estos meses cómo llegar a cada una de las comunas, cómo llegar a cada barrio de forma concertada, de forma técnica también, comprendiendo las necesidades y dinámicas de cada territorio y de esa diversidad también cultural. Entonces, han sido enormes esfuerzos y creo que nos van a traer enormes soluciones también al territorio. Yo invito a la ciudadanía para que nos acompañen en estas votaciones de forma virtual. Hoy, como le decía el secretario en varias socializaciones, un dispositivo, un celular o un computador es un punto de votación. Así que, convoquemos, repliquemos y seamos actores fundamentales en la participación en la construcción de ciudadanía activa y crítica. El Edil Fernando Pulgarín es un gran conocedor de los procesos participativos de la ciudad. Lleva muchos años formándose en esto y yo quiero felicitarlo también por su reciente nombramiento como presidente de la JAL de nuestra, de mi comuna, Cuatro Aranjuez, una comuna que siempre he llevado en el corazón. Y muchas de las cosas que usted señala, querido Edil, me da un pie para preguntarle al Edil Santiago Gómez, en el marco de esas elecciones que van del 12 al 26 de enero y que ponen sobre la mesa unos recursos de 234 mil millones de pesos para proyectos priorizados, diseñados y pensados por la comunidad en el marco de la ruta de presupuesto participativo que los han construido ustedes en todo el marco de la ruta y que se llevará a cabo en toda la ciudad en los 21 territorios, en las 21 comunas, ¿cuáles son esas necesidades más sentidas y cuáles son los proyectos que usted cree que en la comuna 16 Belén yo sé que hay un llamado pues a ser objetivo desde la JAL pero Santiago Gómez, no como presidente de la JAL, no como Edil, sino como ciudadano, ¿cuál cree que son esos proyectos de mayor valor para la comuna 16 Belén de lo que está hoy en juego en esa priorización que se llevará a cabo entre el 12 y el 26 de enero, reitero, Edil. Bueno, secretario, qué pregunta tan importante, le agradezco muchísimo en serio que haga esa pregunta, yo creo que es fundamental que no solamente en la comuna 16 sino en todas las comunas de Medellín podamos trabajar para la transformación educativa, súper importante, por medio de presupuesto participativo podemos trabajar para la transformación en la educación, hay un proyecto muy bueno que se planteó por medio de este decreto transitorio y es para que le podamos dar a los jóvenes, a los niños en las comunas computadores para que pongamos la tecnología al servicio de la educación, súper importante, además nos queda por ejemplo una capacidad instalada, qué pasa con presupuesto participativo, a veces no nos queda como una capacidad instalada en el territorio, entonces estos computadores nos pueden quedar para los niños, para los jóvenes y para que ellos aprovechen la tecnología y la pongan al servicio de la educación, otro tema súper importante, la educación superior, por medio de presupuesto participativo podemos transformar vidas para que varios jóvenes puedan ingresar a las universidades y puedan transformar su vida y puedan tener una mejor calidad de vida por medio de la educación superior para que puedan ingresar a la universidad, súper importante, la universidad no solamente nos forma a nivel académico sino que nos expande tanto la mente y avanzamos como seres humanos y como sociedad en la medida que tengamos más educación, súper importante poder trabajar en materia de cultura, la cultura nos ayuda mucho también a expandir nuestra mente, la comuna 16 es una comuna que tiene muchas personas pero hay un talento impresionante para la cultura, hay muchos artistas y para mí es fundamental que en la comuna 16 podamos sacar adelante proyectos para la cultura, otro tema súper importante que podemos trabajar por medio de presupuesto participativo, el deporte, el deporte nos ayuda mucho a que los niños, a que los jóvenes puedan tener sueños de ser grandes deportistas y esto nos ayuda mucho en el sentido en que un joven que se esté proyectando como un gran deportista, un niño que se esté proyectando como un gran deportista, vamos a poder arrebatárselo a las bandas criminales, vamos a poder arrebatárselo a la drogadicción, entonces es súper importante que por medio de presupuesto participativo también podamos promover el deporte. Entonces recogiendo la apuesta por entregarle un computador a cada niño para resaltar la apuesta por la educación superior, la apuesta por la cultura, la apuesta por el deporte, cuatro apuestas, ¿cuál sería la quinta para cerrar? Yo sé que son muchos los proyectos pero hagamos un cinco. Sí señor, la participación ciudadana me faltaba, por supuesto que sí, aquí incluso es la misionalidad de esta Secretaría de Participación y no puede faltar en las comunas de Medellín la promoción para la participación ciudadana y para la formación de nuestros líderes. Ahí yo dejaría. Ese es un cinco perfecto, no hay quinto malo, no hay quinto malo. Yo quiero, enlazando con la relevancia que le dio el Edil Santiago, presidente de la Comuna 16 Belén al tema de la tecnología como la tecnología al servicio de la educación, la tecnología al servicio de la democracia. Nosotros vamos a tener unos equipos territoriales, vamos a activar algunos de los telecentros para que sean puestos fijos de votación virtual, pero también desde los diferentes territorios se han creado estrategias de movilización. Por ejemplo, querida Edila Yurik Zawaje, ¿qué estrategias de movilización se han pensado desde ese territorio maravilloso que es la Comuna Uno, que tiene una movilización muy potente en torno a la participación ciudadana? ¿Qué estrategias se están pensando de movilización para generar mayor participación y ampliar la democracia? Bueno, secretario, algo importante que decir es que la Comuna Uno de Medellín ha sido la comuna más activa en términos de votación de presupuesto participativo desde hace unos años, es la comuna que más votación ha tenido. Acá obviamente es un reto y sobre todo la virtualidad porque tenemos muchos adultos mayores, tenemos muchas personas con discapacidad que se va a ver un poquito limitadas, pero es ahí donde viene el proceso y la estrategia que tenemos que hacer en conjunto tanto las juntas administradoras locales como las juntas de acción comunal y los demás líderes o organizaciones sociales del territorio con el objetivo de que más de 100.000 habitantes puedan participar de estos procesos. Si sabemos de un adulto mayor que quiere participar por cuadras, vengan, hagamos el, ayudemos a nuestros vecinos a que voten, a que participen. Acá las estrategias también van fundamentadas no solamente con los estudiantes de educación superior quienes realizan un servicio social sino también con aquellos adultos mayores y con las personas de discapacidad en hacer un proceso en conjunto que permita que ellos también puedan votar esos grupos que necesitan también participar y que necesitan que sus proyectos también salgan adelante. Entonces, es ahí cuando entre esas estrategias tenemos a los estudiantes de educación superior y a las organizaciones sociales que van a permitir tener un trabajo un poco más organizado y un poco más fácil. Va a ayudar muchísimo a esto. Algo también importantísimo y que ustedes lo han tenido muy presente es que dentro de los procesos como los EDS las bibliotecas todos los parques de cultura todo el tema de los centros de desarrollo sociales van a ser lugares donde las personas van a poder votar. Entonces, la idea es vamos a llegar allí en un tema de distanciamiento social pero también desde nuestros hogares poder ayudarle al vecino al amigo al conocido ven, ven, vota ven, participa. Yo creo que el porcentaje de participación este año tiene que ser muy alto y más que durante el año 2020 nos hemos tenido que acomodar a un proceso que no teníamos en cuenta y que tenemos que empezar a aplicar. dentro de las estrategias está este tema de movilización con los estudiantes de educación superior los procesos con los centros de desarrollo zonales parques bibliotecas parques culturales y obviamente también la movilización de las organizaciones sociales juntas de acción comunal y las juntas administradores locales. Edil Alexander Gómez entonces recapitulando hasta acá la tecnología al servicio de la educación de la participación de la democracia lo hablamos con el Edil Santiago Gómez las estrategias movilizatorias también a partir de la tecnología y aquí llegamos a un punto bien interesante los telecentros de la ciudad por ejemplo 30 telecentros en toda la ciudad van a estar como pues como puntos de votación fija pero también el hecho de que la tecnología y el internet y la ciudadanía concurran para fortalecer o no fortalecer la democracia ¿cuál es su punto de vista acerca de estos temas ya abordados? ¿fortalece o no fortalece la democracia y la ciudadanía y la virtualidad y el componente tecnológico? Secretario el componente tecnológico es un tema al cual nos tenemos abocados a futuro yo creo que este es el momento digamos de hacer una prueba y es precisamente lo que estamos haciendo el componente tecnológico que estamos implementando actualmente permite a la ciudadanía permite a los habitantes de los territorios puede replicar esta modalidad de participación voz a voz es decir Yurik se ha planteado por ejemplo unas organizaciones bases para hacer este ejercicio sabemos que cada organización tiene su integrante y cada integrante tiene dentro de su núcleo familiar diferentes personas ¿cierto? habilitadas para votar sabemos que pueden votar a partir de una cierta edad a partir de los 14 años de edad entonces observemos lo siguiente si yo le digo una organización por ejemplo coordinemos la junta de gestión local tenemos 6 integrantes de esos 6 integrantes tienen la posibilidad de votar a sus familiares la plataforma que se va a disponer actualmente permite votar hasta 5 personas dentro de un núcleo familiar si esa persona que votó replica con su amigo con su compañero con su familiar la participación para este escenario va a ser masiva diferente a los puestos de votación que teníamos anteriormente que era presencial que muchas veces por las dificultades geográficas dificultaban las personas poderse movilizar hasta un punto dificultaban a las personas poderse trasladar de parte a parte ahorita con la movilidad virtual lo que va a facilitar es precisamente que ustedes de su casa ustedes de su cama ustedes de su comedor puedan tranquilamente realizar el ejercicio de votación puedan tranquilamente decirle a su papá a su mamá a su mamá a su amigo a su compañero venga participemos venga démosle un impulso fuerte a la participación démosle un impulso fuerte a los proyectos a los programas que son necesarios y que son importantes para lograr un efecto positivo en el entorno social máxime cuando estamos en época de pandemia entonces es más cuando tenemos que fijarnos en aquellos proyectos transversales a nivel social que permita ayudar a mitigar toda esta ola de la emergencia que estamos padeciendo actualmente entonces realmente la movilidad virtual le da obviamente un palancazo fuerte a la participación a la democracia y se pone el servicio de las comunidades para que la puedan utilizar dentro de los medios uno que otros secretarios saldrá a decir que bueno de pronto el internet no está al alcance de muchos pero para eso la secretaría de participación va a disponer de los telecentros puntos satélites para facilitar la participación de personas que se les hace muchas veces difícil poder acceder al internet o a un medio tecnológico querido Edil muchas gracias querido Edil Alexander Gómez presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 8 para ir cerrando entonces esta ronda y pasar al momento final que será muy corto y en el cual les voy a proponer un reto que lo voy a dejar de una vez aquí pues voy a proponer el siguiente reto quiero retar en buen sentido la palabra a Edil Fernando Pulgarín ahorita en el otro momento que falta una pregunta para él pero ahorita lo quiero retar a que invite a votar a la población entre los 14 y los 18 años como invitar a votar a los jóvenes entre los 14 y 18 años a Edil Santiago Gómez lo quiero invitar o le quiero pedir el favor de que invitemos a votar a las personas entre los 18 y los 60 años como invitar a votar a esas personas a Edil Alexander Gómez lo quiero invitar o le quiero pedir que nos ayude a invitar a votar a las personas entre los 60 años en adelante hasta cerrar el ciclo de vida y a la Edila Yurix Andrea Valle la quiero invitar o le quiero pedir que nos ayude a invitar a votar a las mujeres de toda la ciudad de todas las edades a participar en el proceso de presupuesto participativo y para cerrar esta ronda con el Edil Fernando Pulgarín le tengo una pregunta por acá guardada que es los ciudadanos elegirán de manera transparente o decidirán de manera transparente sobre 234 mil millones de pesos porque este proceso es un proceso que cumple con todas las garantías de ley y nos involucra a todos y todas a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas Bueno secretario gracias por el reto y claro que lo asumo bueno en especial en esa pregunta empezar desde la norma fundante la constitución política hoy presupuesto participativo a través de sus distintas reglamentaciones decretos y en el marco de la pandemia con el decreto transitorio pues asiente y fortalece el ejercicio de la democracia participativa eso fundamentaba nuestra carta política del 91 en esa visión también de los constituyentes primarios y de la asamblea constituyente en su momento del deber ser de la democracia participativa son hoy ejercicios como el que tenemos con el presupuesto participativo hoy por poner un ejemplo nuestra comuna 4 es cerca de 12 mil 13 mil millones de pesos que van a tener la posibilidad de las comunidades decidir pues ese recurso no lo tienen hoy otros municipios de otra categoría entonces la oportunidad y si mencionamos esto entre nuestras 16 comunes 5 corregimientos el presupuesto enorme a que a través de forma directa la comunidad va a poder disponer en sus necesidades no solo en las necesidades que nos han venido apremiando a lo largo de años y las condiciones de cada territorio sino en el marco de la pandemia que nos trajo otras condiciones para los comerciantes otras condiciones en la permanencia educativa otras condiciones en materia de seguridad alimentaria y que no hay esfuerzo vano en ello y empatemos ahí con la invitación a votar a los jóvenes entre los 14 y los 18 años ¿cómo los invitamos a votar? bueno hoy yo estoy dentro de digamos la población joven que hasta los 28 pero aún así les tiene la invitación hoy somos más de 500 mil jóvenes que con nuestra decisión con nuestro voto con nuestra postura crítica podemos incidir en las condiciones de calidad de vida que podemos contribuir a partir del presupuesto participativo en todo el ciclo de nuestro proyecto de vida hoy está la oportunidad para que lleguen más jóvenes y se habiliten en los procesos de participación ciudadana a través del fortalecimiento de los clubes juveniles de las mesas de juventud especialmente en la comuna 4 tenemos un proyecto que va a fortalecer el tejido social y territorial de la organización juvenil encuentros que se concretan en parches juveniles en encuentros para conocer y juntarse en pro del territorio que habilitan distintas capacidades hoy no estamos pensando solamente en el ejercicio de unas competencias sino unas capacidades que nos van a acompañar día a día en los distintos ámbitos de nuestros territorios para afrontar la ciudad y los retos que tiene nuestro país muchas gracias querido Edil vamos ahora con quien tiene el reto de invitar a votar las personas entre los 18 hasta los 60 años a ese sector poblacional que le decimos Edil Santiago Gómez secretario me dio un rango de edad muy amplio pero bueno así de claro si usted tiene de 18 años en adelante usted puede ingresar por ejemplo a la universidad entonces importante que las personas que quieran por ejemplo ingresar a la universidad nos ayuden con la votación en presupuesto participativo eso no solamente es para los jóvenes sino para para todos que usted tiene un sobrino o un nieto que quiere ser artista ayúdenos a votar por presupuesto participativo participe porque por medio del presupuesto participativo lo podemos ayudar que usted también tiene un problema en su cuadra porque está mal señalizado o hay unos andenes que están están malos entonces también ayúdenos a participar en estas votaciones porque por medio del presupuesto participativo podemos ayudarle a que su barrio tenga una mejor señalización que usted tiene un primo que quiere ser deportista también le podemos ayudar por medio del presupuesto participativo para que sea un gran deportista entonces realmente la invitación es para que todos 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 absolutamente participemos porque presupuesto participativo nos podemos beneficiar de todas las edades y que bien que esté planteado desde los 14 años hasta hasta bueno hasta los que puedan votar cierto entonces participemos nuevamente esta fiesta de la democracia la invitación es para absolutamente todos porque todos nos podemos beneficiar del presupuesto participativo bueno muchas gracias vamos a invitar a votar a las personas que están ya entrando en la tercera edad y de ahí en adelante hasta cerrar el ciclo de vida ellos participan mucho además dile a Alexander Gómez me puso el rango de edad más alto pero sin duda la población que más valoro más aprecio y con la cual me encanta trabajar en el territorio la población adulto mayor la población adulto mayor durante toda esta época de pandemia ha padecido quizás los momentos más difíciles de encierro de salud mental la población quizás muchas veces más descuidada por muchas en muchas esferas en el marco de la salud en el marco institucional en muchos escenarios entonces pienso que este es el momento para apostarle a la ampliación de la cobertura en subsidios para el adulto mayor este es el momento para apostarle a seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria en las poblaciones y sus familias este es el momento para seguirle apostando a una vejez digna es el momento de seguir apostando a una vejez en la cual todos los adultos mayores puedan disfrutar tranquilamente con sus familiares con sus hijos con sus nietos es el momento de seguir apostando a dignificar no solamente la vejez sino también los nutric familiares por eso presupuesto participativo trae proyectos importantes en materia de adulto mayor en materia de discapacidad en materia de cuidadores en materia de familias vamos a priorizar vamos a participar vamos a elegir esos proyectos que son importantes para esta población y vamos a darle un golpe fuerte a la participación con toda la población de adulto mayor que es muy juiciosa participando en todos los escenarios excelente esa invitación Edila Yuriksa Ovalle la mujer cada vez tiene más espacio en la participación y cada vez busca más espacios en la democracia y en la democracia imparable que planteamos en Medellín estamos abriendo grandes espacios para las mujeres esa invitación a toda la población de mujeres para que participe bueno yo creo que un clarísimo ejemplo de la participación de las mujeres la estamos viendo acá donde hay cuatro hombres y una sola mujer y tenemos que seguir fortaleciendo esto y yo creo que es muy importante que las mujeres que nos están viendo tengan en cuenta que hay proyectos y procesos dentro del presupuesto participativo los cuales ustedes pueden votar y sobre todo hacer partícipes de esto yo creo que poco a poco nos tenemos que seguir fortaleciendo y que esas brechas de inequidad esas brechas que aún como desde la constitución aún un 70-30 tiene que hacer participar las mujeres no un 50-50 y tenemos que seguir participando entonces yo animo a todas las mujeres de Medellín a que fortalezcamos nuestros procesos comunitarios las mujeres somos las que más votamos pero las que menos participamos o tenemos un puesto de incidencia como estos entonces les animo a que participen a esas mujeres jóvenes a esas que tienen sueños proyectos y metas con sus comunidades procesos de liderazgo nunca pierdan esa voluntad de seguir participando aunque a veces esto es algo álgido creo que la unión hace la fuerza y si todas nos unimos en pro de una misma estrategia podremos sacar adelante los procesos de nuestras mujeres y sobre todo la unión de social que es muy importante y bueno los invitamos a votar desde el 12 al 26 de enero hágale secretario y perdió el impulso bueno excelente entonces agradecerle a Yurik Zavalle a los ediles Santiago Gómez Alexander Gómez al Edil Fernando Pulgarín gracias por seguir aportando a los procesos de la democracia imparable invitar también me uno a esa invitación a los ciudadanos a que se pongan la camiseta de la participación de la democracia de la construcción participativa de nuestros territorios para incidir para participar para incidir para construir ciudad la Medellín Futuro tiene un espacio para todos y cada uno de los ciudadanos y la construimos participando y votando en las elecciones de presupuesto participativo a través de la dirección www.medellindecide.co muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias reitero a nuestros panelistas gracias a los ciudadanos que nos vieron a esta hora gracias Gracias por ver el video.